No, impresionante. ¿Cómo estamos? Qué maravilla, joder. ¿Bien? Bien, muy bien, muy ilusionado, muy cansado. Estar delante del ordenador, estaba deseando que me llamases para comer o tomar algo, ¿no? ¿Tienes hambre? Yo siempre tengo hambre. Cuando estoy delante de un chef con tantas estrellas, siempre tengo hambre. Ah, yo te iba a comer. Pero hay un poco de interés en todo esto. Bueno, hay un poco de interés. Empezamos. Me tienes que enseñar a escribir. Va a ser un menú caro. ¿O qué? Yo necesito aprender a escribir. Tengo que... ¿Por qué? Porque tengo un lío. Si ya somos muchos. Ya, ya, no, no, no me quiero meter en la profesión. Lo que quiero es, necesito contar los platos, necesito contar, necesitan ser explicados. Ah, vale. Pero no ni con la receta ni con el nombre del plato. Esto es chorizo de pamplona. No, ni esto está hecho. No, necesito contarlo como lo cuentas tú, como escribes tú tus columnas. O sea, darle una historia a cada plato. Sí, tiene que tener un relato. Darle una historia al menú. Esa es. ¿Podemos hacer algo? Se puede todo. Se puede todo. Otra cosa es que podamos hacerlo bien. Ah, pues si te parece, te llevo a ver una cosa. Venga. ¿Vale? Enséñamela, por favor. Venga, pues nos ponemos en movimiento. Tronco. Y algo, ¿no? Se te está viendo la salsa. ¿Alguna es el cabrón? No, no. O sea, es un prototipo, tampoco... Sí, sí, no, no, no. Sí, sí, sí. O sea, pero la idea se ve o no se ve. Sí, estoy pensando. ¿Ves algo o no ves algo? Eh, veo que la salsa se va y... No, veo... A ver, hay pieles. Veo que tenemos que sentarnos. Que sabía que te necesitaba por eso, porque es que... No, no, no. ¿Cómo cuento esto? Un buen reto. Yo lo que necesito es contarlo como lo contaría esto. O sea, no sé cómo, pero hacerlo como tú lo harías. Piel de bacalao. Sí. Bacalao de pil pil, realmente. Esta es la vacilada, porque es bacalao de pil pil. Vale. Lo que vamos a contar. Vale. Pues lo que he hecho ha sido quitarle toda la carne, solo hacer el bacalao de pil con las pieles. Yo, yo te puedo ayudar, pero a priori interesante. En el periodismo contamos lo que vemos o lo que vivimos, pero en la literatura contamos lo que no vemos y lo que no vivimos. Y si tú quieres hacer un relato con ese plato, yo creo que el relato tiene que empezar por ahí. Por una historia que ensamble de alguna manera todos esos factores. Yo, antes me preguntabas qué hacía. Yo salgo a caminar, camino muchísimo. Es el poco deporte que hago, pero a lo mejor camino tres horas seguidas. Simplemente me aprovecho de todo lo que veo, lo que escucho en la calle para poder utilizarlo luego. Y por cierto, el maestro de aquí, a este sótano, no sé, que aquí asesinas a la gente o... Aquí es donde tengo las conversaciones delicadas porque sé que nadie nos está grabando. Y no hay micro ni nada, ¿no? Aquí lo que tampoco va a... se nos va a ocurrir una historia. Así que yo preferiría que nos vayamos y nos movamos un poco. Vamos a ver, pero ¿por qué me has traído aquí? Que parecemos estar quejach aquí de vigilancia. ¿Qué le darías de comer a ese tipo? ¿Qué tiene pinta de comer, de querer comer a ese tipo? Hombre, no sé. Es que, claro, es que no tengo ni idea. Se me hace sospechoso. Para empezar, mirarle a alguien que no conozco fijamente y observarle... No, no hay que mirar fijamente. Me da vergüenza. No hay que mirar fijamente. Me da vergüenza. Hay que mirar como un escritor. Una mirada lateral, no mirar fijamente nunca. Saber que lo tienes cerca. Ah, sí. Saber que lo tienes cerca. Mira, ¿y si ese chico joven ese que baja ahí de la gorra y las gafas con una mochila fuese un vegetal? Sería un apionabo. ¿Un apionabo? Un apionabo. Coño, es un apionabo. Porque tiene forma como de raíz, así. Calabacín, calabacín, a tope ahí. Mira a esta pareja de chicas. Yo creo que ahí podría hacer un juego con las texturas. Sí. Esta señora tan elegante que está bajando. Sí. ¿A esta qué le daría? Sí. Jo, pues yo ahí, mira, la veo sofisticada. Yo ahí me iría con lo de las pilas de bacalao. El tipo aquel, el tipo alto, pálido. Este que está parado. Este de las gafas oscuras, que parece que... Está pidiendo, creo que va a pedir fuego. Este parece... Nosotros estamos espiándole a él y parece que nos está espiando a nosotros. O sea... Vale, mira, acabas de empezar una pequeña historia. Porque ese texto no tiene que estar basado en documentos reales ni en nichos sólidos. Tiene que ser una fantasía tuya. Que hagas con ese plato lo que acabas de hacer con esta gente. Vale, vale. Empezar a imaginarte cosas sobre ella. Pues cosas sobre ese plato. Pues voy a empezar a fijarme... A imaginar unas historias con toda la gente que voy a pasar. Manu, no consigo, ¿eh? No consigo... No consigo ver más que plato. Que solo veo el plato. Solo veo bacalao al pil pil. Dale una vuelta más. Si tú quieres contar una historia, este es el final. Armemos el principio. Si es que ni siquiera viene del bacalao al pil pil. O sea, esto viene de un viaje a Vitoria que ni me acuerdo dónde paré. Y había una pared de pizarra, de estas de piedrita, una detrás de otra. Y a mí me recordaba a las pieles del bacalao. La piel del bacalao me llevó al colágeno, todo me llevó al pil pil. Bueno, ahí empezó todo. Bien, tenemos un arranque. Y de un viaje a Vitoria. Tenemos un arranque. Es lo que tengo. El primer chispazo, desde luego, es ese momento en el que tú ves la pizarra. Todo lo que cuentes tiene que ser una verdad tuya. Ya. Pero puedes contar a través de una realidad que no se haya producido. Vale. Hombre, a mí la verdad que Manu me ha inspirado de una manera que yo no pensé que... No podía imaginar. La verdad que ha sido increíble. Yo creo que si no lo hubiera llamado a él, no hubiera sido posible hacer esto. Porque como él me ha enseñado a llevar mi proceso creativo en la cocina, a llevarlo a la escritura, para que luego eso me ayude a contar un relato que refuerce o complete un poco lo que queremos contar a través de la comida, eso ha sido inspirador, sobre todo. Y yo creo que nos abre un camino nuevo para el futuro. Manu. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo te pillo? ¿Cómo vas? Bien, me digas bien. ¿Te molesto mucho? Es que tengo el texto, creo que lo tengo. No, lo tienes. Lo acabo de terminar. No sé si puedo... Si te pillo bien, te lo leo en un segundo. Te voy a poner en manos libres, ¿vale? Que así lo leo más tranquilo. Perfecto, tío. A ver, bueno, voy, ¿eh? Dale. Se ve en el bolo, a ver. Recuerdo que fue el primer sábado de septiembre cuando Ainara y Alberto se casaban. De camino a Vitoria hice una parada en Lerma, buscaba la paz de la plaza, pero me la encontré llena de enormes grubas. Empezamos bien, dije. Me contó un camarero que aquel jaleo era que estaban cambiando la cubierta de la pizarra del parador, que era del siglo XVII, que aquello costaba un millón de euros, que un monumento así no se conocía en la provincia y que bien valía a ese millón de euros esas pizarras gallegas desparramadas por la plaza. Antes de subir al coche, agarré una de esas pizarras. Era como tener en la mano una enorme escama. Ya entrada la noche, después de la boda y de darle dos vueltas al casco viejo, acabé sentado delante... Lo del casco viejo igual quito y digo a lo viejo, porque bueno, como lo escribo yo en primera persona, nosotros decimos igual un poco a lo viejo. Dar dos vueltas a lo viejo. Acabé sentado delante de la catedral. Busqué con la mirada la cubierta y en efecto tenía la misma pizarra que el palacio ducal del arma. Las mismas escamas pensé, la misma piel. ¿A qué sabría aquella pizarra si pudiera comérmela? Pensé una vez más en aquella sinestesia. ¿Podría comerme la piel de la catedral de María Inmaculada? Y así nació este plato entre pieles y texturas, como un homenaje a la tradición de la gastronomía vasca, al pilpil de Simón Guturbay, a las cosas bien hechas que duran 400 años. Joder, tío, qué bien. ¿Qué tal? No, no, ¿recuerdas cuando estuvimos viendo el plato? Sí. Bueno, pues ahí ahora te lo puedo decir, pensé que no ibas a ser capaz. Y entre otras cosas porque yo tampoco me veía capaz de poder explicar un plato así y de no era un plato fácil para contar. Y estaba increíble, tío. Qué guay. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Oh, qué bueno, mano. De verdad que millones de gracias. Es que esto cambia, cambia todo. Cambia a partir de ahora. Yo creo que los platos los voy a hacer un poco así. Mira, que esto te lo cuento en persona. Donde quieras comemos, te cocino, lo que tú quieras. De verdad, que me apetece muchísimo. Pongo fecha, te escribo. Venga. Un mensaje, te digo. Vale, una aperta muy grande. Venga, apertas. Agur. Gracias, gracias, Diego. Kia, movement that inspires.